El anillo periférico. El anillo periférico, pero ¿la altura de dónde, Nelson? Gracias, licenciado Eduardo Maldonado. A la altura de aquí del puente peatonal del residencial Honduras. Sí, Francisco Javier González ya ha sido llevado al hospital escuela. ¿Cómo iba su primo, hermanito? ¿Iba fracturado, verdad? Sí, un pie. ¿Cuánto año tiene su primo? 28. ¿Dónde vive él? Colonia La Travesía. ¿Iba a trabajar? Sí, iba a trabajar. ¿Ya saben sus familiares? Sí, una hermana de él va con él en la ambulancia. Muchas gracias. Una hermana de él ya iba con él con la ambulancia. Ya familiares ya saben, ahí va su primo con los cascos. Mire, es que iba él con la hermana también. Y Francisco Javier González ya ha sido llevado a la emergencia del hospital escuela. Fracturado una de las piernas, licenciado Eduardo Maldonado. Son tres vehículos los que participaron. Ya rápido la Dirección Nacional de Vida y Transporte ha movilizado los vehículos. Porque aquí es una vía de alto tráfico. Entonces hay que movilizar los vehículos. Aquí estamos a unos 20 metros adelante del puente peatonal de residencial Honduras. Entrando ya al sector 6 de la colonia Villanueva. Así es que otro accidente de tránsito deja una persona herida, fracturada de su pierna izquierda. Y ha sido llevada al hospital escuela. Junto Alejandro Iría, retorno con ustedes. Buenos días.